MEDITACIÓN Cuando yo hablo de meditación, yo hablo de la meditación espiritual. Es decir, conectado con el ser y con el ser supremo, con algo mucho más grande, algo más allá de mi pequeño yo. Ahora, alguien puede decir, hasta el universo, la energía, etcétera, etcétera, yo lo voy a, o Dios, yo voy a hablar del ser supremo o la conciencia suprema. Y nosotros somos como gotas de conciencia suprema dentro de este océano de conciencia suprema. Cuando yo tengo una gota de leche, te pregunto cuál es la esencia de esta gota. Obviamente, leche, ¿sí? Y con leche, ¿qué podemos hacer? Podemos crear mantequilla, podemos crear yogur, queso, helado. Todo eso, si tenemos leche. Pero con una, ese es el potencial de la leche. Si tengo una gota de leche, yo no puedo hacer nada porque es demasiado pequeño. Sin embargo, si esta gota entra en una olla o un océano de leche y se une con esta leche, se puede utilizar esta potencialidad. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora, esta gota tiene la potencialidad de la leche, pero solamente cuando se une con el océano de leche puede utilizar su potencialidad. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es tu esencia? La divinidad, tu ser. Entonces, el ser es la parte de yo que no cambia, no cambia. Cuando yo me pregunto, ¿quién soy? Pues yo puedo decir, soy Didier Naras, porque yo puedo decir esto, esto, esto. Pero todo eso no es quién soy, es mi nombre, es mi país, mi trabajo, lo que sea. Pero ¿quién soy? Entonces, ya regresamos al ser. Si podemos entender que mi esencia es la divinidad en mí, esto significa que tengo todo el potencial del universo dentro de mí. Si tengo todo el potencial del universo en mí, yo lo puedo utilizar solamente cuando yo me une con este océano de divinidad. Porque yo soy demasiado pequeño. ¿Por qué soy pequeño? Porque todo el día me identifica con mi cuerpo, con mi mente. Yo soy Didier, yo soy esto, yo hago esto, etc., etc. Con mi cuerpo y mi mente me estoy identificando todo el tiempo y estoy olvidando que el infinito ya está en mí. Pero si entiendo, si entiendo que esta divinidad está en mí, que este infinito está en mí, yo debe buscar esto y así voy a ser feliz. Somos como la gota de leche en el océano de leche, somos como gotas de conciencia adentro de esta conciencia. Y con la meditación podemos unirnos y así sentir esta felicidad infinita.